Varias viviendas del asentamiento humano aledaños Curver, en el distrito de 26 de octubre, estuvieron a punto de inundarse debido al colapso del pozo de agua del sector, que lleva apenas cuatro días de reparado. Los moradores indicaron que desde las seis de la mañana el líquido empezó a emanar en gran cantidad de una de las tuberías, pero el encargado de la caseta de vigilancia no se encontraba en el lugar para resolver el aniego. Llegándola hace cuatro días, desde que fue desde antes de la Navidad que no teníamos agua. Claro, entonces ya ahorita ya tenemos agua, pero no queremos el desperdicio, porque se ha llenado el pozo, se ha llenado el reservorio, pero el guardián no ha estado, entonces estaba haciendo esa agua, estaba haciendo inundación en la manzana C prima. Recién el servicio de agua tenemos cuatro días, cuatro o seis días, más no hay, porque desde el 15 o 18 de diciembre creo fue, hasta la fecha, que hace cuatro días, recién ha habido agua, porque eso estaba cerrado, las llaves no había agua, la gente compraba. Nueve y media llegó el señor, recién llegó cuando realmente el agua, ya por un poquito no se entraba para adentro, y nosotros pedimos realmente que nos apoyen, no es primera vez, que tengan más cuidado, más cuenta, porque no es primera vez que se sale, por ejemplo de aquí en la noche va a aumentar el zancudo, nosotros tenemos criaturas. El dirigente del sector, Virgilio Pingo, recordó que esta obra fue ejecutada desde hace cinco años en el gobierno de la exalcaldesa de Piura, Rubi Rodríguez. Sin embargo, el proyecto no fue reseccionado en la gestión de Oscar Miranda, por lo cual no puede ser administrado por la EPS Grau y designar una conexión individual a cada usuario. El alcalde de Piura, que ya transfiera esto a la EPS Grau, que la EPS Grau lo coja para que nosotros podamos pagar un recibo, podamos pagar nuestro consumo, y así ellos nos den soluciones, ¿no? Por ejemplo, como tú misma ves, este pozo, el agua filtra, ahí necesitamos que hagan un mantenimiento. Tenemos también la cámara de bombeo, por ejemplo, que solamente está funcionando una sola bomba, deberían funcionar las dos. Ahora, no es solamente la de años, Curver, hay más asentamientos humanos que también están aprovechando este, este, ¿cómo se llama?, este servicio. Esta situación genera clandestinaje. Hay clandestinaje, ¿no? Hay clandestinaje. Ahora, la bomba, la bomba es de 30.000 de fuerza, y esto no puede, pues esta bomba es muy chica para abastecer a todos los asentamientos humanos que están acá. Creo que si dividen lo de la EPS Grau, ya nos dan un servicio cobrando, creo que ya, pues podrían poner una bomba más grande para poder abastecer a los demás asentamientos humanos, ¿no? El encargado del mantenimiento de este pozo, César Mejía, indicó que el colapso se generó porque estaba realizando pruebas para aumentar la presión del agua, pero una de las válvulas se encontraba cerrada. Digamos, ya no va a haber otra fuga. Ya no va a haber otra fuga. Son pruebas que se está haciendo de llenado de reservorio para aumentar la presión a los domicilios. Ya, pero digamos, ¿se bajó la presión a lo que estaba normal o se logró aumentar? No, o sea, con el llenado de reservorio se logró aumentar la presión a los domicilios. Este proyecto normalmente es para, este, para el beneficio de mil familias. Hace tres semanas, el alcalde de Piura, Juan José Díaz Dios, llegó a aledaños Cúcver y prometió que en 10 días se resolvería la falta de agua en esta zona y otros asentamientos cercanos. Sin embargo, los vecinos consideran que el agua no es de la mejor calidad ni abastece a los moradores durante la mayor parte del día.